¡Siéntate! Sí, claro, como digas. ¡Quiero dulces! ¡Quiero dulces! ¡Tenle, chicos! Mi chiquilla es un bombón Lo mejor de la creación Ella tiene todo lo que sueño ¡Es muy bueno! Veo sus labios moverse Y me alegra ser su dueño ¡Los papás bruñones! ¡Quiero dulces! ¡Sí! Solo quiero algo dulzón Que me alegre el corazón Poquetón ¡Divertido! ¡Eso pido! ¡Dulces! ¡Qué éxito! ¡Nos aman!